¿Cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año por los que ahí encontráis. Uno para enamorarlas. Otro para conseguirlas. Otro para abandonarlas. Dos para sustituirlas. Y una hora para olvidarlas. Me estás confundiendo, Regina. Y no sé qué redes. Son las que entre estas paredes temo que me estás tendiendo. Nunca el claustro abandoné. Y sé del mundo exterior los usos. Mas tengo nobles. Nobles soy brígida y sé que la casa de Don Juan no es buen sitio para mí. Es verdad, Regina. En esta apartada hoy, más pura la luna brilla y se respira mejor. El teatro se hace con complicidad. La vida es complicidad. En el país tuviera complicidad. En el país tuviera complicidad. En el país tuviera complicidad. En el país, bueno, peleamos otros. Pero echamos contra nosotros, Dino. Esta noche es maravillosa porque se ha dado esa complicidad. Todos estamos aquí reunidos para llevar a cabo esta misión para los seres. Y ahora vamos a buscar el lado de la taca. ¿No? 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 ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!